Y ahí le va para todos los periodistas del mundo, de parte de su compa Sergio Santamaría Muchas gracias periodistas por mantenerme informado Sé que hasta arriesgan la vida por ese virus malvado Si no fuera por ustedes, no estuviera preparado Este es un tiempo difícil y el periodista lo sabe Pues también tiene familia y mascota que lo extrañe Y cuando sale a la calle, le pide a Dios que lo guarde Los de la televisión, los diarios y las revistas Los que trabajan en radio y también los motoristas Gracias yo les quiero dar por estar con los periodistas Gracias, gracias a esos periodistas que salen a defender nuestros derechos Poniendo en riesgo hasta su propia integridad Gracias a los periodistas por darnos buenos consejos Los piden quédate en casa, las manos debes lavarte Guardar distancia prudente del que pudiera infectarte Hay periodistas que es pobre y no le importa el dinero Él solo quiere llevar la palabra de su pueblo Para que los gobernantes atiendan a sus derechos Ya les cante su canción a todos los periodistas Para mí son superhéroes, por nunca ser pesimistas A todos mi admiración, ay los miro en las noticias